La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Chilpancingo, fue clausurada simbólicamente por no cubrir salarios y prestaciones a tres trabajadores de diferentes planteles educativos en el estado, explicó Rocío Valente Ramos, directora del plantel 225 de Acapulco. En mi plantel está comisionado el maestro Dante Lucena Tapia, está comisionado con nosotros desde septiembre del 2018. Hay una compañera que es de aquí de la coordinación, ella se llama Lani Denise Castro y la otra maestra se llama Cristi, igual no tengo su nombre, pero también es una maestra que ya tiene como 40 años de servicio y ni modo que no sepan que existe. Estos profesores que tienen suspendido el salario se encuentran comisionados fuera del centro laboral en que se encontraban adscritos desde un inicio en su contratación y al no contar con techo presupuestal en otra escuela, se les suspendió el salario, lo cual consideran injusto. RTG Noticias, Felipe Zurita.